Vamos a grabar Dale, dale para abrir Dale para abrir Uy, la va a caer Ya está dando la cara Lo que tienen que hacer es echar la otra Y parar esta y en la oliva Claro, cuidado, vigila la otra vaca que igual se vuelve No, yo he visto que cuando estaba la vaca dando la cara ahí Estaba pendiente de la puerta Digo, uy, digo, esta vaca se va Digo, esta vaca se va No, pero ahora, ahora si la han parado ahí No, esa no, esa no se deja a los bueyes Me cago en leche, me cago y me he ido para allá Mari, pues yo no me he movido de aquí Pero es que no has visto la vaca, digo, aquí viene Pues yo me he ido para allá He cortado la grabación ¿Cómo va a abrir la vaca?